Un fotógrafo es, literalmente, alguien que dibuja con la luz, alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras. Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero, vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad, la historia de la construcción de las pirámides, la torre de Babel, las minas del rey Salomón. No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo. Yo ya sabía algo de Sebastião Salgado. Realmente, le importaban las personas. Al fin y al cabo, las personas son la sal de la tierra. Somos un animal muy feroz. Somos un animal terrible, nosotros, los humanos. Nuestra historia es una historia de guerras. Es una historia sin fin. Una historia de locos. Podemos poner muchos fotógrafos en un mismo sitio. Siempre sacarán fotografías muy diferentes. Cada uno tiene su manera de ver. Cada uno en función de su historia. ¡No! 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 Gracias.